Ony Cosmex, sale pues... 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 Con eso estamos saludando... Un amigo... Rafael Hernández... De Paredón Pera... Y Rigo... De Chalam de Pera... Con mucho cariño... Un saludo para mi amigo... Javier Martínez... Échale compa... Ony Cosmex, sale pues... Ya o la la... Ony Cosmex, saludo para mi amigo... Ya o la la... Oni conmiki, jita yu, yique yacuera Oni conmiki, jita yu, yique yacuera Yokwachikiata, ano, yиче yacuera Oni conmiki, jique yacuera Oni conmiki, jake yacuera Chacupete Chacupete